ya en la recta final y en esta parte mi querido Andy nos trae una mega bomba que nos adelantó en el corte anterior mi querido Andy. Así es, será que realmente Maduro quiere que Donald Trump se recupere o no? Vamos a ver, porque hay que analizarlo. El presidente de Estados Unidos es un cruento enemigo de Venezuela, pero deseamos que tenga salud y vida y recupere su salud y su vida, señor Donald Trump. Andy. Mira, la verdad es que si tú le deseas salud a alguien, Kerli, pero la primera frase que sale de tu boca es cruento enemigo de Venezuela. Tú no sientes, pero para nada, ningún tipo de favor o cariño o deseo de recuperación a una persona. O sea, eso es primero que todo. Sí, Nicolás Maduro y sus asesores del lenguaje corporal o como ellos lo llaman del lenguaje. Ellos tienen la palabra, ahorita se me fue del aire, pero ellos tienen un especialista que tiene un cargo especial para estar dedicados a ellos para este mismo tema del lenguaje corporal. Y es que su analista, su experto, su asesor le dice que se muestre sereno, calmado, tranquilo, pero fíjate las frases que salen de su boca y además la filtración de informaciones que muchas veces hubo el gesto de querer morder o querer atacar a través de los dientes y la boca. Y nuevamente vimos la coloración morado, que ya tenía tiempo que no ocurría, que es cuando tú estás indignado, estás molesto y quieres hacerte ver pacífico porque tu cuerpo lo filtra. Ahora bien, hay algo, Kerli, que es súper importante y es una señal que lastimosamente tengo que decir como analista que me preocupa, porque Nicolás Maduro dice, siga su vida como diciéndole en esa frase, siga su vida como sé que te vas a ir de la presidencia y que cuando te vas a ir a la presidencia, si no hay un accionar, yo voy a seguir acá. Eso fue un tipo de amenaza también hacia el gobierno norteamericano. La conjugación, la estructura de oración más el lenguaje corporal es, mira, haz lo que, si me vas a hacer algo, lo haces, si no, vas a perder. Entonces, Estados Unidos puede ver este tipo de lenguaje corporal, aunque está diciendo que se va a recuperar, que esté bien, como una amenaza porque hay mensajes entre líneas y hay un lenguaje corporal más bien de guerra, de irme en contra de ustedes frontalmente. Así que, de que se cure, no hay nada de eso. O sea, que te cures, pero si te mueres, mejor. ¿Algo así? Más o menos, sí. Tú eres más directa que yo. Definitivamente, Kerlin tiene pelito. Es eso, Kerlin. Si te mueres, va a ser mejor para mí porque me voy a seguir en el camino. O sea, la información bajo las mismas frases es que desaparezca, que tu vida va a desaparecer de alguna u otra manera de nuestra vida para nosotros seguir. Pero sabemos muy bien que los Estados Unidos están muy claros en lo que es el régimen y en las sanciones y en los movimientos políticos que van a seguir ocurriendo. Y por eso están tan asustados, Kerlin. Así es. ¿Tus redes sociales, Andy? En todas mis redes sociales, Ticha, Salania, en Twitter, Twitter, Instagram y en YouTube. Y bueno, por supuesto, acá siempre los miércoles en VTV haciendo los análisis que tanto nos piden. Estamos impresionados. Hoy hicimos ocho análisis pedidos por ustedes. Increíble. Gracias, mi querido Andy. Nosotros nos dejamos con Justy Language. Hasta mañana. ¡Gracias! Uno de ellos es la I. Porque la I del inglés no existe en inglés en ninguna palabra. Cada vez que en inglés haya una I, esa I no es la del español. El problema más importante es saber la diferencia entre esas dos I. La I del inglés es casi una E del español. Por ejemplo, para decir leche no podemos decir milk. Claro que eso está mal. Sería milk. Para decir tomar, pues sería drink en español, pero en inglés sería drink. Porque esa es la I del idioma inglés. ¿Qué te parece? ¿Aprender inglés es mejor aprenderlo hablando? Bueno, el lema nuestro sabe que es hablar se aprende hablando. Muchas personas quieren aprender inglés leyendo y escribiendo. Y así no aprendimos el español. La lectura es un impedimento para aprender. ¿Por qué? Porque el hispano se va por el español. Y las palabras peores de pronunciar son las que se parecen en los dos idiomas. Por ejemplo, si tú ves escrita la palabra médico, doctor, y lo lees y quieres leerlo en inglés, no vas a decir doctor, vas a decir doctor. Y sigue siendo español. Porque esas letras no tienen nada que ver con el inglés. En este caso, la O sería una A. Y la O segunda sería una E. De manera que la palabra doctor en inglés se pronuncia doctor y no doctor porque ese es el español. Así es que leer perjudica muchísimo para hablar inglés. ¿En cuánto tiempo podemos hablar inglés correctamente? Dice la ciencia de la fonología. Que un idioma se aprende entre seis y ocho meses. Pero en mi curso se aprende antes. Porque como es hablar desde el principio, en la primera clase ya es conversación. Una persona con nosotros en seis meses intensamente puede aprender a comunicarse en inglés. Y sobre todo, pronunciar perfectamente bien el inglés. Cualquier persona. No importa la edad. ¿Y cuál es la dinámica de las clases si yo, por ejemplo, estoy desde cero? Bueno, el que está desde cero está mejor. Porque no tiene que hacer cambios en su inglés. No tiene que borrar cosas establecidas. Pero casi todos los estudiantes que vienen a nosotros vienen hablando algún inglés. Y lo aprendieron en una escuela que les enseñó mal. Donde les dijeron, por ejemplo, que el lápiz se dice pencil. Y ahora tengo yo que luchar en contra de eso y convencerlo de que el lápiz no es pencil. Lápiz es pencil. La palabra lápiz no es pencil jamás. Pen-sol. Y el que ya viene hablando inglés viene con ese problema que yo se lo borro. Porque con ejercicios, como tú dices, se logra convertir ese español a lo que es la pronunciación del inglés perfecto. Con la borra del lápiz borramos el pencil. Este método es muy efectivo y es lo que quiero rescatar. Es que la edad no es un impedimento. Por ejemplo, mi mamá que tiene casi 80 años, ¿es posible que aprenda a hablar inglés? Tu mamá tiene 80. He tenido estudiantes con 90 años. Y tú dirás, no es cierto. Pues sí, es cierto. Porque la persona lo que tiene que tener es la determinación, el deseo. Le preguntamos a ese señor de 90 años, bueno, ya usted pasó su etapa laboral, ya está retirado. ¿Por qué aprende inglés? Dice, no me quiero morir sin hablar la lengua de este país del cual yo soy ciudadano y quiero aprender inglés antes de morir. Mira tú, ya aprendió, ya aprendió. ¿Y por qué hay tantos hispanos que no han aprendido a hablar inglés en este país? Porque se van acomodando, se van rodeando de un gueto. Porque el hispano que no habla inglés es un gueto. Compra en el supermercado en español, vive en un barrio hispano y sigue trabajando en lugares que le pagan muy poco y no da el cambio. Fíjate que los artistas que es inteligente, enseguida quieren dar el cambio. Mira Shakira, qué lindo habla el inglés. Hay que hablar inglés para ser un ciudadano de primera clase. ¿Y podemos hablar sin acento? Claro que se puede hablar sin acento. Todos mis estudiantes hablan sin acento. Yo no soy extraterrestre, yo soy hispano. Nací en un país de habla hispana y dicen los norteamericanos que hablan inglés precioso. Quiere decir que si yo me quité el acento, aprendí cómo se quita y es lo que le enseño a los demás, cómo se quita el acento y se habla inglés bien. ¿Cuáles son los cursos que podemos tener en Justy Language? Tenemos las clases en la escuela que ya hablan la próxima semana y estas clases son directamente con el profesor, poquitos estudiantes en el grupo, cuatro o cinco estudiantes para doblar la participación individual y tenemos las clases por el internet que la persona en cualquier lugar que esté puede recibir nuestras clases directamente con nuestros profesores y hacer una clase privada a través del internet. ¿Cuál es el número mágico para llamar ya y aprender a hablar inglés correctamente? Y tú has dicho muy bien, es un número mágico porque este número no es el número de Justy cinco, 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 tres, cinco, dos, veintidós. A llamar ya y a cambiar tu vida. Muchísimas gracias, Eliseo. Un placer. Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Nutri Snack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Beirut a Doral. La auténtica comida libanesa. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. Barbecue 58. Our Grill, Our Rule. Y Hallo. Â LIVEMIA 2 triggers.